El maíz al derecho y al revés. Argumentos para la defensa legal del maíz nuestro. Hoy hablaremos del derecho occidental y el derecho ancestral, dos sistemas normativos de visión y origen distintos. ¿Qué es la nación? Las propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, y son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos, ahí el valor del derecho nativo. A pesar de la imposición del derecho occidental, los pueblos originarios han logrado preservar sus propios sistemas normativos y una visión cultural sobre lo que es justicia. Luego, estos sistemas comunitarios han ido adquiriendo reconocimiento jurídico y al día de hoy gozan de vigencia constitucional. Esto, en gran medida, es fruto del movimiento indígena nacional que se reivindicó por la lucha zapatista y los Acuerdos de San Andrés. Acuerdos de San Andrés Sacamchem de los Pobres El propósito central de estos acuerdos es terminar con la relación de subordinación, desigualdad, discriminación, pobreza, explotación y exclusión política de los pueblos indios. Los derechos exigidos fueron los siguientes. El reconocimiento de los gobiernos propios y de las formas de elección de sus autoridades. Sus sistemas normativos internos, de elección de autoridades y sus formas de impartir justicia. Su estructura social, cultural y económica para organizar el trabajo, disfrutar de sus propios recursos para satisfacer de las necesidades propias de los pueblos indios. La existencia de diversas prácticas y sistemas normativos en un mismo espacio sociopolítico supone hablar de pluralismo jurídico y cultural. Es reconocer que para los pueblos indígenas la justicia, ligada a la paz y bienestar, es un modo de vivir que continuamente hay que defender. Paz, 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 paz con justicia y dignidad, para los pueblos indios de México, justicia y paz. En contraste con el derecho ancestral, el derecho occidental dicta los límites que las personas tenemos para actuar. Se controla al individuo haciéndolo ciudadano y se le adjudican un montón de derechos, que en la práctica pareciera ser uno solo, el derecho de acción. Esto es, el derecho de recurrir al Estado, aunque cuando se trata de derechos colectivos, la cosa cambia. Lo cierto es que el reconocimiento internacional y nacional de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, ha permitido reivindicarlos, dándole sustento legal a múltiples luchas populares en contra de programas y proyectos que violentan su vida. Por tal razón, si un derecho reconocido es transgredido, la actuación, omisión o consentimiento de un agente del Estado puede reclamarse por las vías administrativa ante el Poder Ejecutivo o jurisdiccional ante el Poder Judicial y también ante instancias regionales o internacionales, apelando a nuestros derechos de justicia, verdad y reparación integral del daño. Profundizando un poco más, la Constitución mexicana asienta que nadie será privado de sus derechos, sino mediante juicio ante los tribunales previamente establecidos y con las leyes anteriormente expedidas. Y reconoce especial derecho a pueblos e indígenas, así como a toda comunidad equiparable a éstas de acceder a la justicia del Estado según el artículo segundo constitucional. Por lo tanto, el primer deber de los gobiernos es promover, respetar, proteger y garantizar el conjunto de derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales que el Estado mexicano haya suscrito. Mencionaremos algunos. La Constitución reconoce el derecho de pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación o autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos y para defender sus acuerdos en otras instancias. Elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, garantizando la participación de las mujeres. Autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras. Estos derechos indígenas pueden tener mayor fuerza si se suman a otros derechos agrarios cuando una comunidad, además de ser indígena, constituye un ejido o una comunidad agraria. Ahora bien, los derechos indígenas no solo están reconocidos en la Constitución mexicana, sino también en diversas leyes internacionales, especialmente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Algunos de estos derechos de reconocimiento internacional son El derecho de los pueblos a que los gobiernos respeten la importancia especial que para las culturas y valores espirituales reviste su relación con las tierras y los territorios, en particular los aspectos colectivos de esta relación. El derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente han ocupado los pueblos indígenas y de gozar de protección especial sobre los recursos naturales existentes en sus tierras, incluyendo el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de sus recursos. Ahora bien, si un funcionario público viola una norma comunitaria creada por una comunidad que ejerce su derecho de autodeterminación normativa, podemos decir que se violan derechos humanos colectivos indígenas. Es una batalla complicada. El asunto tiene trampa, pues quienes van a decidir cómo resolver son funcionarios del mismo sistema jurídico violador, en sintonía con la imposición de políticas neoliberales y la dinámica del capital, en la que la acumulación por desposesión se vuelve salvaje y cínica. Son muchos los dobles filos que hemos de aprovechar a nuestro favor. Es bueno saber cuán diferente es la necesidad del indio y la necesidad del blanco. Al indio le basta para su sustento un cuartillo de maíz, al blanco no le basta un almud. Se debe esto a que el indio come y bendice su tranquilidad, mientras el blanco come y desesperado guarda todo lo que puede para mañana. El blanco no sabe que una jícara no lleva más agua que el agua que señalan sus bordes. La demás se derrama y se desperdicia. Son batallas por la vida, donde los modos y las palabras no terminan de ser, siempre se están haciendo. Al menos entendemos que la demanda indígena nacional exige, como dice Luis Villoro, mirar hacia abajo, hacia lo profundo, hacia el México que no ha sido escuchado y que es nuestro. El maíz, al derecho y al revés. Porque el ejercicio de nuestros derechos puede ser una forma de enderezar lo que está al revés. A darle vuelta a la tortilla. Producción del Grupo de Estudios Ambientales GEA, en colaboración con el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, CENAMI y Francia Gutiérrez.